En la fila de las bellas portadoras de las banderas de los países participantes se inicia el decimoquinto gran premio de automovilismo de Montjuic Fórmula 1, prueba para el campeonato mundial Luego los pilotos ocupan los lugares de salida Vemos a Graham Hill, actual campeón mundial y al Escofés Stewart, otro de los ases En la fila de las bellas portadoras de las banderas de los países participantes se inicia el decimoquinto gran premio de automovilismo de Montjuic Fórmula 1, prueba para el campeonato mundial Luego los pilotos ocupan los lugares de salida Vemos a Graham Hill, actual campeón mundial y al Escofés Stewart, otro de los ases Situados por orden según los tiempos de los entrenamientos se da la salida y los bólidos se lanzan por el circuito Las curvas movidas y bajadas del circuito de Montjuic hacen de este una prueba de pilotos más que de máquinas cuyo rendimiento han de cuidar con mimo Los bólidos por su velocidad y sus estabilizadores tienen algo de aviones Curvas y rectas se suceden Las averías comienzan a aparecer Surgen las detenciones, los abandonos bravan entre ellos Graham Hill sufre un accidente del que sale ileso al chocar con una valla La organización advierte a los restantes corredores para que eviten el coche siniestrado La lucha se circunscribe tras los abandonos al Ferranis de Chris Amon, número 15 y al Matra de Jackie Stewart, número 7 El primero tuvo que abandonar por avería Nadie inquieta ya a Stewart para lograr el triunfo de manera absoluta El conde de Villapadierna indica la llegada El triunfador Stewart es felicitado en primer lugar por su esposa que le besa efusivamente Después el escopés vencedor recibe sus trofeos en la tribuna de las autoridades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!